¡SOLTERÍNOS! ¡SOLTERÍNOS! ¡Y aquí están, señoras y señores! ¡Ese tremendo éxito social! ¡SOLTERÍNOS! ¡Y SOLTERÍNOS! ¡Y ahora, chicos! ¡Y en el celino de todos los solteros! ¡Y dónde están los solteros, señores? ¡Solteros con las manos arriba! 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 ¡Y dónde están los solteros! ¡Y que viva, viva! ¡La soltería! ¡Carajo! ¡Y así lo gozas, así lo disfrutas! ¡Con los chicos los superines de la cumbia! ¡Y cómo lo bailamos, señores! ¡Buena bomba! ¡Ese churro! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Soy soltero! ¡Mi vida soy soltero! ¡Yo también! ¡Gracias a Dios! ¡Soy soltero! ¡Mi vida soy soltero! ¡Mi vida soy soltero! ¡No me he dicho! Que eres importante, soñale, si me borracho es porque quiero Que eres importante, soñale, si somos esto, mi plana Buenas noches Soy solterito, viejo feliz, soy solterito, no pido más Soy solterito, viejo feliz, soy solterito, no pido más Y en donde están los solteros, y en donde están los solteros, y en donde están los solteros Solterito con las manos arriba, solterito con las manos arriba Solterito con las manos arriba, solterito con las manos arriba Y que viva la soltería, señores Para la soltería, ya mire Y eso, eso sí, ¿no? Y ahora, señores Este es el hilo de todos los solteros Y ahora solteritas Con pisar en el corazón Los superhiles de la cumbia Gracias a Dios Soy soltero, divino, soy soltero Gracias a Dios Gracias a Dios Soy soltero, divino, soy soltero Quieres que el favor Te hace mi alejo Si me borraron, yo me manté Quieres que el favor Te hace mi alejo Si te muero, yo me maté Soy solterito, divino, feliz Soy solterito, divino, feliz Soy solterito, divino, más Soy solterito, viejo feliz, soy sacerdito, no pido más Soy solterito, viejo feliz, soy sacerdito, no pido más Y ese es para ustedes, señores Pero que no bailen los rines, sino que hacen los amores Y ya en escenario Los engreídos de Rigo Puedes Mierda Los super engreídos de la cumbia Buenas, bienes, buenas Para el guiado de Yanku La gente creva con mucho cariño Torino Dixon La gente en la esquina del Pueblo Para los salivanes de Rigo Puedes Mierda La gente en Cerro Bellizo Buena Coqui Valcita Azul Tú que llegas de amor Triste recuerdos de mi pasión El canto de los vientos Bolsita azul, lleva mi vida, vente por poder Cuando se encarnan todo, muere mi pena Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul El que suece un antelón, grita el peruero de mi pasión El canto de los viejos Bolsita azul Llega la vida, vente por poder Cuando se encarnan todo, muere mi pena Bolsita azul Bolsita azul Buena copia Y tírate de qué, tírate de un chamo Tírate de dos, tírate de un chamo Tírate de qué, tírate de un chamo Y lo ponen adelante y tírate de un chamo Y así lo disfrutamos señores Y así lo gozamos para todo mi gente chavísima Hoy con todo el poderío Por siempre y para siempre Conquistando tu corazón Y así lo disfrutamos Y así lo disfrutamos señores Y así lo disfrutamos señores Para no seguir más sufriendo Para no seguir más tu amor Para no seguir más tu riego Para mi compadre Luis Sánchez Y su pequeña Carlesi Valentina Con mucho cariño Buena Yanku Gente chéverísima La gente de Campeca Real La gente de Cerro Luis La gente de Santa La gente de Campeca Real Diciéndome así No quiero más esperar ni más tormentos Dime la verdad sin las señas Para no seguir más tu amor Para no seguir más tu miedo Dime la verdad sin las señas Para no seguir más tu amor Para no seguir más tu miedo Para no seguir más tu miedo Para no seguir más tu miedo Para no seguir más tu amor Para no seguir más tu amor Para no seguir más tu amor Para no seguir más tu amor